Mi nombre es María de Lourdes Mejía Aguilar, soy madre de Carlos Inúe Cuevas Mejía, un tesista de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, asesinado el día 26 de octubre del 2011. A casi seis años del asesinato de mi hijo, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal no ha emitido una sola recomendación, ni siquiera un pronunciamiento, sino al contrario, ha habido una serie de irregularidades. Durante este lapso de seis años casi ha habido cinco visitadores, los cuales han empezado a trabajar el proceso de una recomendación, llega otro, no acepta, no respeta los acuerdos. Por ejemplo, la licenciada Ivette Huerta, se había acordado con ellos la recomendación, sin embargo, cambian de visitadora llegando la licenciada Yolanda Ramírez y echa abajo todo, amenazándome de que si no concilio con la Procuraduría, concluiría el caso. Ante esta forma prepotente de esta licenciada, me veo la necesidad de pedir una cita con la doctora Perla Gómez Gallardo y es negada, me veo la necesidad de hacer un plantón en frente de las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del DF y tardé tres días para que me pudieran dar una cita. Yo considero que esto es una violación a mis derechos. Por otra parte, quisiera hacer la denuncia de que desaparecieron del sistema de la Comisión de Derechos Humanos, el CIGESI, documentos y actas que se habían firmado con la licenciada Huerta, desapareciendo toda esta documentación y ahora incluso me mencionan que yo obtuve algún documento y que es falso. Yo creo que esto es una situación muy grave. Considero que ahora que viene el proceso de elección de la presidenta o presidente de la Comisión de Derechos Humanos, debiera ser una persona autónoma, apartidista, honesta, honorable, para que haya resultados en las resoluciones a nuestras quejas, puesto que considero que así como está trabajando la Comisión, está obstruyendo y nos está revictimizando. ¡Gracias!